Dime si se oye, porque a lo mejor con mucha gente hay mucho eco y no se oye bien. Tú ponte ahí en grito avanzado. Mira, mira, mira. Mira cómo va todo doblado del porrazo que le metieron con a Espelas Tensibles. Va todo doblado. Ah, vale, va a utilizar la radio y va a hacer... Vale, vale, ya entiendo lo que va a haber. Vale, vale. Sí. ¿Está haciendo playback? ¡No, no, no! ¡Puta madre! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Me cago en Dios! Hola. No, no, que estaba cantando. Lo que pasa es que se meó. A mí me suena a playback. Pero ya está meando. Sí, sí. ¿Qué me ha enseñado antes? Que canta como Doña Rogelia, que no mueve la boca, pero lo hace. Sí, yo lo he escuchao. Oye, playback no era, ¿eh? Que si no, seguiría sonando. Claro, ¿no lo ves? A ver, vale, echa al que entre. Pasados con el... Oye, claro, ¿qué ¿Qué me ha enseñado antes?